¿Qué tal mis amigos? Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, buenas tardes a los que nos están viendo el domingo y otra vez buenas finalizadas las tardes a los que nos están viendo Marte, ¿de qué enredo? ¿Y por qué, Marce? ¿Por qué estoy diciendo todo eso? ¿Cuáles son los horarios? Claro que sí, bien René, un gusto saludarte después de tantos días de no vernos y bueno, invitando a la gente a que vean la repetición del programa que sale domingo 12, mediodía y martes a las 5 de la tarde, pero el estelar del programa, sábado 9 de la noche. Sábado 9 de la noche es el estelar, así es que salud especial para todos ustedes. Hoy vamos a tener un artista, pero de primera línea, un artista el cual yo admiro mucho porque es como un chumán. Claro que sí, René. Es una casa de sorpresa, es compositor. Déjame contarte algo. Así que me va a contar. Este artista que viene hoy a acompañarnos va a estar con nosotros en La Graella. En La Graella, pero déjeme. El día 14 de septiembre. 14, pero déjeme antes de contarles eso, dar una pequeña biografía de este cantante. Es narrador de fútbol, de los mejores narradores, porque ustedes saben que yo también me dedico al periodismo deportivo. De los mejores narradores que he escuchado yo tanto de radio y de televisión. Es compositor, compone canciones buenísimas, ¿verdad? Es un excelente cantante. Así es. Bien parecidillo y toda la cosa, ¿verdad? Sí, sí, no lo podemos negar. No lo podemos negar. Él está con nosotros, ¿quién es? Claro, voy a pedirle a Roberto Núñez que se venga para acá con nosotros. ¡Qué lindo, Roberto Núñez! Sí sabía ella. ¿Dónde está, Roberto? Muchas gracias por el regalo que me trae, el sombrero estilo duranguense. Duranguense. Duranguense, sí. Para que quede en el programa y luego buscarlo y pedirlo. Bueno, yo quiero...